La Escuela de Saeta, señor de la humildad de Marchena, celebra esta cuaresma 30 años ya de trayectoria. Tres décadas de existencia con el objetivo claro de mantener una de nuestras mayores señas de identidad, el canto de la saeta y unos años en los que han llevado el nombre de nuestro pueblo por toda la geografía. Será el próximo sábado 28 de enero cuando dicha escuela inaugure su nuevo curso en el que experimentados y noveles saeteros comparten espacio y el sentimiento que supone interpretar una saeta. Esta cuaresma se celebra el 30 aniversario de la escuela contándose en el acto de apertura del día 28 con la exaltación de este género a través de las palabras de la hermana Sormare Teresa Avellaneda, franciscana del Colegio de Santa Isabel. El homenaje en esta ocasión recaerá en un saetero de sobra conocido por todos y con una voz inconfundible, Miguel el Nazareno. Este acto, en el que inaugurar el nuevo curso, tendrá lugar en la Iglesia de Santa Clara la tarde del sábado 28 de enero.